Bueno, estamos aquí en la localidad de Ciudad Bolívar, donde se está realizando en este momento una feria de servicios y atención al ciudadano. Estamos con el señor Luis Rojas, funcionario de la Dirección Distrital de Planeación, la sección del CISBEN. ¿Cuáles son los servicios que los ciudadanos de Ciudad Bolívar pueden recibir en este punto? Buenos días. Sí, en este momento nosotros estamos ofreciendo nuestros servicios de la Secretaría Distrital de Planeación, de la Dirección CISBEN, todo lo relacionado que tenga que ver con CISBEN. Ejemplo, puntajes de las encuestas realizadas del 2010 para acá, que se encuentran vigentes. Estamos también haciendo entrega de las certificaciones para los beneficios del relleno de Doña Juana. Verificamos en nuestra base de datos si las personas aparecen para poder obtener estos beneficios. También tenemos los servicios de inclusiones que han sido encuestados en años anteriores del 2010 para acá y que no han sido incluidos los niños o cuando la persona efectivamente fue encuestada pero que no han hecho el cambio de su tipo de documento. Si fue encuestado con tarjeta de identidad, acá podemos hacer el trámite de hacer el cambio de tarjeta a cédula. También podemos hacer solicitudes de encuestas, inclusiones, retiros, todo lo que tenga que ver con la Dirección CISBEN. Estamos ofreciendo estos servicios acá en este punto. ¿De qué hora, qué hora pueden venir los ciudadanos a este punto y hacer todos estos servicios que usted tiene? Nosotros estamos en jornada continua desde las 9 de la mañana hasta las 4 y media acá en estos puntos. ¿Cuántas personas han atendido en esta jornada? En este momento, la compañera me comenta que han atendido como unas 30, 30 personas aproximadamente hasta el momento. Bueno, y estamos también con el señor Alberto Guerrero. Don Alberto, acérquese. Usted ya vino aquí a la feria. ¿Cuál fue la solicitud que tuvo usted en este punto? Bueno, buenos días. La solicitud que estoy solicitando es la actuación de los carnets del CISBEN, por las cuales me dicen que no encuentran los datos de que la última encuesta fue en el 2001 y no he vuelto a hacer encuestas. No he tenido más encuestas. Entonces, lo que estoy solicitando es la actualización de los datos para ver si me dan el nuevo carnet. Me dicen que me van a hacer una nueva encuesta, pues yo ya la tengo de bases anteriores. No sé por qué me vuelven a decir que me van a hacer una nueva encuesta que para subirme en el puntaje. ¿Cuánto tiempo se demoró usted la atención aquí en este punto? De 20 a 30 minutos llevo ahí y la otra es la encuesta para el subsidio de Doña Juana, que prácticamente lo solicitan para que verifiquen la dirección de que sí se encontraban mis hijos y mi persona en la dirección de que se cuenta con lo del CISBEN. ¿Qué le parece a usted o qué piensa usted de este tipo de ferias de servicios que la alcaldía está realizando en los sectores? Pues este sistema es muy bueno porque realmente uno puede dirigirse más ligeramente que ir a los puntos directamente a donde lo ponen para un lado y en otro. Lo importante es que se cumpla y que realmente nos colaboren a todas las personas que necesitamos las informaciones, como sean los servicios, como sea el GALO, el CISBEN, lo de salud, lo de tránsito, todo en fin, que realmente se cumpla y que nos colaboren. Porque yo tengo un problema con lo del agua, que ya llevo un poco de tiempo, que me llevaron hasta el contador y me están haciendo un poco de cobro y no me han solucionado nada. Entonces necesito eso, que me haga el favor y me colaboren. Don Alberto, muchas gracias. Y como don Alberto, muchos ciudadanos de la localidad de Ciudad Bolívar pueden asistir a este punto a realizar todos los trámites, todas las necesidades que tengan en cuanto a integración social, subsidios, beneficios, todo lo que es servicio al ciudadano. Hay jornadas de vacunación también, hay servicios de bomberos, de Transmilenio. Todos los servicios del distrito están aquí. La invitación es para que los ciudadanos de Ciudad Bolívar se acerquen a este punto. Aprovechen que la administración está acercando los servicios, está acercando los funcionarios y todas las actividades de la administración aquí a Ciudad Bolívar para que los ciudadanos no tengan que desplazarse lejos en la ciudad y puedan tener todo a la mano.